Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, César Vallejo, Espergesia. Hasta mañana, Maestro, esa llave de su puerta, era la alegría inútil entre la peor tristeza. Esa llave a la alegría, ese paso hacia lo que admiraba, y sentirse triste y sucio, con la piel cansada. Eso no tendría que haber sucedido ese día. No sabía qué decir, con la llave en la mano. Etienne le pasó su paquete, todo estaba equivocado. Oliendo a noche sin sueño, a ausencia culpable. Mierda, recontra mierda, y en el bolsillo la llave. Eso no tendría que haber sucedido ese día. A lo mejor todavía, se podía salir a la calle, y entrar en otra cosa, con una vuelta de llave. Un pedazo de noche, la lluvia helada, mojándole la cara, chorreando. Eso no tendría que haber sucedido ese día. Eso no tendría que haber sucedido ese día. Es un pedazo de noche, que ночé del lugar. ¡Eres un bubios perdón! Eso no tendría que haber sucedido ese día. Gracias.